Hace algunos años nos tocamos juntos con Andy Lorenzo y estamos escribiendo tangos para no tocar exactamente el 9 de julio pero decíamos que buena idea este ritmo para bailar se nos ocurrió ¿por qué la pedimos 18? lo hicimos con la misma idea el tiempo la tarata va pasando de lo la tarata y más y más y más y más ¡Gracias! ¡Gracias!